Era tan bella, era tan bella, que tu mirada todavía me quema Como quisiera, como de la vida, pero si sé que no la puedo evitar Porque cuando hablan con sus ojos dicen cosas que no puedo entender Se des todo poco a poco y se convierte en tu piel Y ya no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de ti ¿Quién no daría por besarla, por arrasarla una vez más? Y ya no quiero dejarme escapar, si es que la puedo volver a encontrar No puedo volver a dudar, no piso reseñar, inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable Fui como un puesto, fui como el viento A veces me digo que tal vez me lo invento Si al menos pudiera tener una prueba Algo recuerdo de que estuve con ella Estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto y siento aquí mi pena Y ya no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de ti Y no daría por besarla, por arrasarla una vez más Y ya no quiero dejarme escapar, si es que la puedo volver a encontrar No puedo volver a dudar, no piso reseñar, inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Por abrazarme una vez más Y ya no puedo dejarme escapar Y es que no puedo volver a cruzar Quiero perder duda porque solo espera Y no olvidarte para mi corazón Y no olvidarte Y no olvidarte Y no olvidarte